Venga chavales, vamos a hablar un poco sobre Kaido. Y es que yo creo que la gente tiene sobre él una visión muy equivocada en cuanto al poder. Lógicamente, entre los más fuertes y en el momento de Wano, quitando a Dragon, que no lo hemos visto, a In, y poco más, solo es superado, para mí, por Sanks y Mihawk. Para mí. La gente se toma muy en serio los títulos que le otorgan a cada personaje. Y para mí, más que mostrarnos una realidad, es para mostrar el personaje como tal. Por ejemplo, Shiro Hige recibió el apodo del hombre más fuerte del mundo cuando murió Roger. Luego, él, ¿por qué no recibió el hombre más fuerte del mundo y sí criatura? Porque es una criatura, una bestia, es la bestia más fuerte. No humano. De hecho, ni de raza es humano. Luego que yo siento que estos apodos solo son recibidos hacia piratas. Porque, por ejemplo, a un marine no le van a poner de apodo el destrozamundos, cuando es justicia. Por eso Gar se llama el héroe de la marina. Ese es su apodo. Y estoy de acuerdo que es la bestia criatura más poderosa de One Piece. Y, aunque ya no esté, solo lo pongo detrás de dos personajes, de Shanks y de Mihawk, sin conocer lo que ha dicho Dragon, In y tal. Luego lo del 1 vs 1 siempre apuesta a Kaido, que se nos presenta en Wano. Para mí lo del 1 vs 1 es más para enfatizarnos a los fans de que Luffy no iba a ganar 1 vs 1. Y la gente se creyera cosas que no son. Porque, evidentemente, Kaido 1 vs 1 gana a Luffy. Gana a Luffy, ¿eh? Pero no a todo el mundo. De hecho, gracias a mostrarnos lo del 1 vs 1 siempre apuesta a Kaido, ahora mucha gente sabe que Luffy 1 vs 1 no gana a Kaido. Ya os digo yo que si no llegan a ponernos en el morro lo del 1 vs 1, mucha gente ahora mismo diría que Luffy es más fuerte que Kaido. Porque le ganó. Ya está. En conclusión, para mí actualmente, aunque ya no esté, es top 3 personajes más fuertes de One Piece. Pero, por ejemplo, llegue a pelear 1 vs 1 con Dragon sin conocer a Dragon, yo apostaría todo a Dragon. Es así. Esa es mi opinión y ojalá me dejéis vuestras opiniones en los comentarios. A ver si coincidimos o no. Yo creo que habrá de todo. Y, evidentemente, no espero que estéis de acuerdo conmigo porque aquí cada uno tiene su opinión totalmente respetable. Pero hoy por hoy, con Kaido muerto, lo sigo poniendo en top 3, detrás de mi Hauk y Shanks. Más adelante, será superado por, por ejemplo, Kurohige, Luffy, no tengo dudas. Pero, ahora mismo, se enfrenta con Kurohige y lo hace un 8, igual que con Luffy, 9 vs 1. Y, bueno, lo pondría en top 4 o top 5 si supiéramos más de In y de Dragon. Pero, sin saber, al 100% lo pongo top 3 de la actualidad, aunque no esté. Bueno, chavales, pero esta es mi opinión. Yo espero que me dejéis vuestra opinión en los comentarios. Se puede ver la empresa distinta. Otros coincidan, otros no. Totalmente respetable todas las opiniones. Porque, al fin y al cabo, aquí se lo podemos opinar y opinar y opinar. Hablamos todos sin saber. Ya está. Bien, ya está. Gracias.